Y un próspero año 2019, Radio Júbilo, el canal en gozo Todos con la voz, Migar la voz de los cristianos Oswe Migar es la voz de los cristianos Radio Júbilo presenta América será para Cristo, el único camino La música del Evangelio para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Radio Júbilo, la radio en victoria Tiene el grado de presentar su programa América será para Cristo Iniciamos Radio Júbilo, la radio en victoria Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo en mis ojos, tu herida Lo que en mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Somos 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 tú La radio en gozo Estás escuchando Radio Júbilo La radio en gozo A todos los hermanos, amigos, esta tarde Que se van a conectar a través de la página Cristo Viene Noticias Dios bendiga a los almirantes Dios bendiga a todos los hermanos Que forman parte de este grupo de la página Dios bendiga a todos mis hermanos Y Dios bendiga a todos aquellos que Nos van a sintonizar a través de este medio A través de esta página Es un gusto saludarles Es un privilegio muy grande, hermanos y amigos Poder compartir lo que es la palabra Un momento, orar por su necesidad Por su petición Es un privilegio muy grande Que Dios nos otorga a nosotros El poder, hermano, darle la gloria Y poder compartir con usted Le saluda a su hermano Marlon Ramírez desde El Salvador Dios bendiga a Bernas Saverino Dios le bendiga Dios le bendiga a su servidor desde acá Estamos, hermanos, desde El Salvador Transmitiendo en esta hermosa tarde Si usted tiene una petición Si usted tiene, hermanos, una necesidad Puede escribirla en un comentario Puede llamar a mi número Escribir a mi WhatsApp Y yo con gusto le atenderé Y vamos a orar Recuerde que el Dios El cual esta tarde vamos a predicar Es un Dios poderoso Es un Dios real Es un Dios vivo Lleno de amor y misericordia Para el hombre Lleno de amor y misericordia Para el ser humano El problema es que el hombre No ha entendido eso De que Dios le ama De que Dios está interesado en su vida De que Dios está interesado en usted Que quizás todavía no se ha puesto a cuenta con Dios Que aún todavía no ha entregado su corazón a Dios Dios está Dios está interesado en su vida Pablo Moreno Amén, hermano Familia Contreras Vamos a estar orando por su familia Vamos a estar orando hermano Pablo Moreno Por su familia Que Dios la bendiga La guarde La prospere Hermanos Esta tarde hermanos Les saludamos desde acá El Salvador Dios bendiga Isa Hernández Oración por su salud Y su familia Amén Vamos a estar orando Por su familia Por ustedes El Dios que nosotros tenemos Es un Dios vivo Es un Dios eficaz Mientras el mundo celebró Una fiesta Este diciembre Que acaba de terminar Donde hubo muertos Donde hubieron daños Donde hubieron pérdidas Donde estas fiestas Que acaban de pasar Dejó mucho dolor Dejó Mucho dolor Pero Dios esta tarde Quiere bendecirle Esta tarde quiere guardarle Dios quiere darle vida eterna Dios quiere salvarle Amén Vamos a estar orando Por la sanidad De su esposo Vamos a estar orando Que Dios Haga un milagro Que Dios Haga algo grande Amén Vamos a estar orando Por su esposa Albina de México Amén Esta tarde Hermanos Dios les bendiga Recuerde que estamos En vivo Y en directo Desde El Salvador Un gusto saludarles Si alguien Bendiciones Hasta Chile Si alguien Esta tarde Quiere rendirse A Dios Si alguien Esta tarde Quiere entregar Su corazón A Dios Puede escribir Un comentario Puede publicar Ahí un comentario Y decir Hermano Yo quiero Aceptar a Dios Yo quiero Pedirle perdón A Dios Dijo Aquel hombre Eclesiastes En el libro De Eclesiastes 9.4 Dice Así la palabra De Dios Que aún Hay esperanza Dice Para aquellos Que están Entre los vivos Porque hermano Ahorita La esperanza Ahorita amigo Es la esperanza Mientras usted Viva Usted puede Pedirle perdón A Dios Mientras usted Viva Usted puede Entregarse A Dios Esta tarde Hoy Dios Les quiere Bendecir Que regalo Más grande El que Dios Quiere darle Quizá le han dado Carros Casas Dinero Pero esas cosas Son materiales Que El carro En un accidente Se puede acabar Se destruye Una casa En un terremoto Se acaba El dinero Se acaba Pero Si usted Hoy recibe A Dios Eso no se acaba Eso no tiene fin Eso nadie Lo puede destruir Hoy Dios Quiere darte Algo mejor Que lo que el mundo Te ofrece Que lo que esta tierra Te puede dar Hoy Dios Quiere bendecirte Si hay alguien Que esta tarde Quiere entregar Su vida a Dios Y quiere pedirle Perdón a Dios Puede hacerlo Amén Vamos a estar orando Vamos a estar orando Usted Ponga su petición Pero si hay alguien Que quiere pedirle Perdón a Dios Hoy puede hacerlo Quizá le ha ido mal Quizá ha sufrido Ha llorado Ha pasado momentos Duros Críticos Pero hoy Dios Te quiere salvar Hoy Dios Te quiere bendecir Lo único Que Dios quiere Es ayudarte Esta tarde Lo único Que Dios quiere Esta tarde Es darte algo mejor Que lo que has recibido La salvación ¿Por qué? Porque Dios Te ama Porque Dios Envió a su hijo A morir Dice la palabra De él En lugar De todos los hombres Y de las mujeres Que pueden existir A nivel mundial Porque el hombre Se había apartado El hombre Había hecho lo malo El hombre Había pecado Y el hombre Le esperaba Condenación Eterna Pero Dios En su misericordia Tuvo que enviar A su hijo Para que pagara La deuda Del hombre La salvación Es gratis La salvación Dios no la vende La salvación La está ofreciendo Por eso es que hoy Si hay alguien Que quiere pedirle Perdón a Dios Puede hacerlo Y si usted le quiere Pedir perdón a Dios Escriba Hermano Yo quiero reconciliar Hermano Yo quiero reconciliar Así póngame Si usted se quiere Reconciliar con Dios Puede hacerlo Para que va a seguir Sufriendo usted solo Para que usted va a seguir Viviendo sin Dios Para que usted va a seguir Caminando sin Dios Es mejor caminar De la mano de Dios Es mejor caminar Bajo la protección de Dios Es mejor estar con Dios Que estar fuera de Él Dice la palabra En el Evangelio De Juan Que nada Fuera de Él Nada puedes hacer Quizá tenés proyectos Y has intentado Tenés metas Y no lo has logrado Es por eso Porque estás fuera de Dios Pero El día que tú entregues Tu corazón a Dios Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Dios te va a guardar Esta tarde Si hay alguien Que quiera pedirle Perdón a Dios Puede hacerlo Esta tarde Si hay alguien Que quiere reconciliarse Con Dios Puede hacerlo Recuerde Que no hay nada mejor Que entregarse a Dios No hay nada mejor Que recibir A Dios En el corazón Dice la Biblia Que cerca del hombre Está la salvación Porque con la boca Se confiesa Que Jesús Se levantó De entre los muertos Pero con el corazón Se cree Para vida eterna Dice la palabra Amén Vamos a estar orando Vamos a entrar Hermanos En un momento De la palabra Después de la palabra Vamos a orar Un momento Después de predicar El mensaje Vamos a aclamar Después de predicar La palabra Ahora nuestra estación Radio Jubilo Para toda la familia Busca Estamos dando más Si has perdido el camino Y andas en busca de dirección Recuerda que Dios No ha terminado contigo Él tiene un plan perfecto Para tu vida Solo tienes que declararlo Como el salmista decía Jehová Cumplirá su propósito En mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares La obra de tus manos Salmo Capítulo 138 Versículo 8 Radio Jubilo Saluda y bendice Al pueblo latino Presente en Toledo, Ohio Con más música cristiana Mariachi Cristo nunca pudiera Más con Cristo Todo lo puedo Ranchera